Al señor Antonio Fernández Poyato, director de la FIAP. Si es tan amable. Señor presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, señor ministro de Justicia del Reino de España, querido embajador, señoras y señores legisladores de México y España que hoy nos acompañan, señor director adjunto del gabinete del presidente del gobierno de España, invitados y colegas de la FIAP. Hoy es un día importante para la Fundación, de especial simbolismo, y lo es por dos razones. En primer lugar, porque esta Cámara nos ha ofrecido su sede para celebrar el seminario Nuevos Derechos para el Siglo XXI, Avances, Dificultades y Desafíos. Y creo que no hubiéramos podido obtener mejor anfitrión que una de las Cámaras del Poder Legislativo para tratar los temas que a lo largo de la jornada de hoy discutiremos. Esto es una muestra, sin duda, del buen estado de salud que gozan las relaciones entre nuestros dos países y del compromiso de México y España con los valores de la democracia. En segundo lugar, porque justamente en el marco de estas excelentes relaciones de México con España, hoy la FIAP firmará un convenio marco de colaboración, de trabajo conjunto con la Cámara de Senadores, que espero sea el inicio de una intensa y proactiva colaboración conjunta. Reitero, por tanto, mi agradecimiento a esta institución y, en particular, a su presidente, al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, por su acogida y por esta predisposición a colaborar con la FIAP. Hace unos meses celebrábamos el 60 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos. El artículo 1 nos recuerda que todos los seres humanos somos iguales, libres iguales, en dignidad y derechos. Este principio es una máxima para cualquier democracia. La dignidad de los seres humanos no solo implica derechos, sino también implícitamente conlleva acción, prevención y, por supuesto, vigilancia. El poder legislativo, en este sentido, cumple una función esencial como garante de los derechos fundamentales, tanto en su función legislativa como en su función de control político. 60 años después de esta declaración, de la Declaración de los Derechos Humanos, creo que todos estamos de acuerdo en que todavía queda mucho por hacer en este terreno y, precisamente, hoy, en este seminario, muy modestamente, queremos contribuir a poner nuestro organismo de arena en la consecución de esas metas. Hoy sigue vigente, más que nunca, nuestro deber, como demócratas, de velar por una aplicación efectiva de este principio. Hacer frente a las desigualdades es una tarea de la sociedad y del Estado. No se puede emprender solo y exclusivamente desde una lógica de mercado. La actual crisis internacional es un ejemplo de esto. El acceso a la educación y a la salud, así como la calidad de los servicios públicos, son indicadores del grado de desarrollo y democratización de una sociedad. Es tarea fundamental de los poderes públicos eliminar las desigualdades y construir una ciudadanía plena, no solo en sus aspectos políticos y civiles, sino también económicos y sociales. Se necesitan nuevos liderazgos y nuevas instituciones que vinculen la sociedad civil con la sociedad política, que pongan en marcha una nueva agenda pública que sitúe la cohesión social en el centro de la misma. La desconfianza en los políticos ha llevado a buena parte de la ciudadanía a mostrar desinterés y escepticismo respecto a la actividad política y a las instituciones del Estado. Es necesario que la ciudadanía confíe en sus líderes políticos y, en particular, en quienes desde las principales instituciones del Estado son los responsables de la conducción del país. Es necesario, por tanto, son necesarios nuevos liderazgos y nuevos proyectos políticos repensados sobre nuevos códigos y que pongan en marcha estrategias que se apoyen en instituciones democráticas eficaces. En la FIAT estamos muy comprometidos con la construcción de estos liderazgos y apostamos por un liderazgo que sea capaz de articular las diferentes perspectivas y aspiraciones de la sociedad en una visión compartida de futuro, que apoyen el surgimiento de otros líderes, que cultiven el pluralismo y que compartan el poder y sepan delegar funciones y actuar con energía, pero sin arbitrariedad. Ustedes, como miembros del Poder Legislativo, son protagonistas de estos procesos. Ustedes son los encargados de dictar leyes y fiscalizar las acciones del Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo define políticas en tanto es responsable de establecer a través de las leyes los marcos normativos. Su función principal es legislar para mejorar las condiciones de vida de la población. Mexicanos y españoles compartimos el espacio iberoamericano, pero también somos socios activos en el espacio eurolatinoamericano. Somos socios activos en las cumbres de jefes de Estado de Gobierno Europa-América Latina. En la última cumbre de Lima y en la próxima de Madrid, en esta última, en la de Lima, se reafirmó la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la expulsión a fin de alcanzar, aumentar la cohesión social. Esta lucha, se decía en esta cumbre, es una prioridad política clave de la asociación estratégica entre nuestras dos regiones. Por tanto, enfrentamos desafíos compartidos, la lucha por la cohesión social. Lo hemos hecho desde la cumbre que se celebró aquí en Guadalajara, México, y estoy seguro que este compromiso se reafirmará en la cumbre próxima de Madrid con motivo de la presidencia española de la República.